Buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con el buen Robin, pero mejor que él se presente. ¿Cómo está? Todo chido, antes que nada muchas gracias por esta invitación y sobre todo porque es una manera de dejarle un legado a las siguientes generaciones, sobre todo ahora que es muy importante ya que a nosotros no nos tocó tanto las redes sociales y en nuestro tiempo no se documentaron tanto las cosas como ahora se pueden hacer. Era más de revistas y otras cosas, entonces sí, siento que espero que esto, bueno, si tengo algo que aportar, un granito de arena y si en algo les puede servir lo que les diga aquí, tanto en lo que se debe hacer, tanto lo que no se debe hacer, pues con mucho gusto aquí. Aquí para eso estamos. Mi nombre es Robin Javier Liébano Carpio, nací en Tabasco, en Balancán, Tabasco, en el 75. Y mi primer contacto con el tatuaje fue, bueno, la primera vez que yo vi a una persona tatuada fue en la televisión, fue a Don Ramón cuando estábamos morros. Después había un chavo que era como pandillerón ahí en el barrio que le decían baño, bueno, andaba en una pandilla que le decían los baños porque así se apellidaban ellos y ese vato sí estaba todo tatuado y lo que me gustaba de él es que sí, a pesar de que eran tatuajes muy básicos, bien carceleros, porque casi todos se los habían hecho ahí en Cana, estaban hasta sombreaditos, así, la sombra básica de antes, la que veíamos antes, pero no cualquiera hacía ese tipo de chambas antes, te estoy hablando del principio de los 80, entonces. ¿En qué colonia de Tabasco? Era en el centro, yo estaba en el centro, pero creo que este chavo, los baños, ellos eran de una parte que se llamaba El Bajío, de ahí de Cárdenas, Tabasco, y este chavo, este, luego los metían muy seguido al bote, salía y cada vez que salía, salía más tatuado y a mí como que me llamaba mucho la atención, no verle sus tatuajes acá bien, con cierta dimensión, no, no como los de ahora, no, pero para su tiempo sí tenían cierta dimensión, y pues me llamaba la atención, no, pero no pasaba de ahí. Posteriormente, vi el siguiente, este, vi una película que se llamaba El Apando, en donde, no sé si viste donde salen, güey, así como moviendo la panza, no me acuerdo cómo se llama este actor, este, y ahí también como que me llamó la atención sobre todo lo, la cuestión visual, no, o sea, cómo se puede, un tatuaje no nada más puede ser una cuestión decorativa, sino con cierto movimiento tú también le puedes dar otra visual, y, o sea, como que de cierta manera, siento que como que el destino te va dando mensajes desde chico, no, o sea, tal vez al principio uno no lo entiende, pero son como mensajes que te van quedando, porque curiosamente, de tantas películas que uno ve, curiosamente, cuando salen tatuajes, es la parte esa la que más a mí me llamaba la atención, la que más yo me acordaba, en este caso era El Apando, cuando salía Don Ramón, me llamaba mucho la atención su, no sé si era un velero, un ancla, lo que tenía aquí, y posteriormente, como a principios de los 90, fue el vampiro canadiense, pero ahí sí, él sí ya tenía como que estéticamente, sí ya estaba mejor, este, acomodados, no, los dragones que se hacía, bueno, el último que se hizo fue como un dragonzote, no, ese me gustó, sobre todo por la cuestión estética y los colores, aparte que ese güey era muy blanco, entonces sí, él me empezó a llamar todavía más, pero no lo vi así como que algo a lo que me quisiera dedicar más adelante, porque ni siquiera sabía que habían tatuadores, yo pensaba que era, o mejor, mejor dicho, sí era una cuestión de hobby en ese tiempo, eran muy pocos, o en El Gabacho era donde habían tatuadores que se dedicaban al 100%, y había muy pocos que ya tenían estilo propio y hacían proyectos grandes como Philip Liu, por ejemplo, o Adrian Lee, o a Paco Excel, Gayachi en São Paulo, pero de ahí en fuera, el resto, era casi todo, era puro flash, o sea, nosotros por muchos años vivimos del flash, entonces, ahorita sí hay mucha propuesta, sí se trata de llevar un lenguaje dentro del tatuaje, pero tú sabes que a nosotros no, a nosotros nos tocó una, el tatuaje nos tocó como una cuestión más decorativa, e incluso ni siquiera era comercial, antes era más de la convivencia, los punks con los punks, los metaleros con metaleros, cholo con cholo, escato con escato, entonces, al principio, cuando yo hice el primer tatuaje, fue allá en el 93, en 31 de enero del 93, me acuerdo muy bien, esa máquina me la regaló un camarada que tocaba en una banda que se llamaba Marca Registrada, ahí en Tabasco, no, esta fue en Minatitlán, Veracruz, está pegadito a Tabasco, y porque, me acuerdo, bueno, la razón por la que me fui a Minatitlán fue porque tuve una diferencia ahí con mi jefe, y pues, ya sabes, te corren y tienes que buscarle, y lo primero que hice fue ir ahí con mis hermanos, ellos tenían, vendían artículos para el hogar así en Abón, ahí en Minatitlán, y fui así como a ayudarles, y así como me tocaba a mí cobrar, no, así en la bicicleta, y así fue que conocí a este camarada, al Nacho, una de esas, no sé, que estaba cobrando, y pues, en ese tiempo yo era bien metalero, no, estaba Ángeles del Infierno, Sepultura, y todo ese, todas las corrientes que estaban en ese tiempo, son Roses, Metallica, Slayer, entonces pasé por una casa donde estaban, donde tenían Ángeles del Infierno, y pues, me llamó la atención, güey, y me acerqué, y toqué, y salió el Nacho, le dije, no, ¿a poco te gusta esa música? No, que sí, entonces empezamos a cotorrear ahí, entonces ya empezamos como que agarramos confianza y todo, y el vato como estaba tatuado, traía unos tatuajes, así, unas calaveras acá, un Slash, y la, traía también un Eddie de, de Iron Maiden, y así dos, tres, así, tatuajillos, así metaleros, así como de, de portadas de, de discos metaleros, entonces, a mí me llamó la atención, y me dijo, no, pues tú, como le enseñé los dibujos que yo hacía, yo también dibujaba un chingo de cosas, en ese tiempo, como estaba en mi época metalera, dibujaba muchos demonios, calaveras, y, me basaba mucho en las portadas de, de metal, aparte de que, la, yo ya había tenido influencia gráfica, de, de gente como Frank Frazetta, Boris Vallejo, este, Mark Ower, Robert Owers, de, de los que hacían las portadas de Conan, y, Luis Royo, también, entonces, como de cierta manera, cuando, cuando, cuando tenía 17 años, llegué a una escuela de artes, allí en Villahermosa, como que me acostumbré, hay, 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 antes hacía los dibujos, así, muy gráficos, muy, nada más era pura línea, y el achurado, así como, muy, muy básico, cuando entré a esa escuela, ahí empecé a conocer más las técnicas del Prismacolor, el, la, la acuarela, el, el, el óleo, el pastel, ¿por qué agarraste el dibujo en...? Ese fue por práctica, desde Morras, que tenía como cuatro años... ¿Nadie en tu casa hacía dibujo...? No, fíjate, te acuerdas que antes salían unas revistas de, unas historietas del santo, donde salía el santo, en, como en fotonovela, con esas empecé, y con otras que se llamaban Águila Solitaria, te acuerdas de Calimán, y, eh, Almagrande, y todos esos de ese tiempo, este, Aniceto Verduzco, Chanock, y toda esa banda, pues con esos, incluso la familia Burrón, setenteras, con esos empecé, pero era muy gráfico, como, como eran gráficos, era la pura línea, un poquito de achurado, pues yo no tenía como que más noción, ya cuando entré a esa escuela de artes, ahí como que ya empecé, como que ya entenderle más a la onda, a, a como darle más volumen, más textura, y, a partir de ahí, cuando empecé a tatuar, sí se me hacía a mí un, un poco frustrante, que con el equipo limitado que teníamos en ese tiempo, con una sola aguja, y así con una cuchara y motorcito, y más las tintas Rotring o Stedler, se me hacía un poco frustrante al principio, que no se pudiera hacer todo ese efecto, ¿no?, y pues, al principio lo tenía que hacer todo básico, igual nada más las líneas básicas y el achurado así, y se veía bien, pero no, no le podía dar tanto el efecto que quería darles a los tatuajes, como, como era en la pintura o en el dibujo, entonces, al tatuaje al principio no lo vi como algo a lo que me quería dedicar por esa razón, ¿no?, porque estaba muy limitado, sobre todo el material, y también estaba limitado el mercado, la mayoría de la gente, pues, lo veía mal, o sea, pues, pues, partimos, digamos, todavía al principio de los 90, todavía seguía siendo un poco marginal, nada del tatuaje no era, no era tan aceptado, fue a raíz de que Piraña empezó a tatuar figuras públicas, que hubo un boom del tatuaje, cuando el Chacal y el Foco y esos güeyes salieron con Shanique, fue que ya empezó a hacerse un poco más comercial y ya empezó la gente a pedir más, pero anterior a eso era más marginal todo, incluso hasta la tira te quitaba tus cosas y hasta te daba tus cachetazos, no era así como tan, algo tan cool como ahorita, que es algo cool ser tatuador, antes era más, o sea, había que esconderse un poquito. Antes de eso, este compa, ¿de dónde sacó el de Minaditlán?, ¿de dónde sacó la máquina? De un amigo de él de Cancún. ¿Esa fue la primera máquina que viste? La primeritita, y ya de ahí, a partir de ahí, hacía cosas muy básicas, así con línea y asurado, pero siempre basado en portadas de metal, porque no había mucho de dónde, todavía no había entrado la revista, la revista Tattoo International entró hasta finales del 93, yo empecé a tatuar a principios del 93, y como en agosto, más o menos, fue que llegó a la Tattoo International a la Villahermosa, y ya a partir de ahí empecé a ver ya que se hacía de otra manera, se podía tatuar de otra manera, ya cuando empecé a ver los trabajos de Paul Wood, por ejemplo, ya vi más dimensión, vi más contraste, vi una aplicación correcta de blanco, empecé a ver otras cosas, pero mi equipo seguía siendo limitado, entonces, lo que hice a partir de ahí fue, al principio solo practicar, y después vi la manera de, traté de pensar cómo, de ver la manera de cómo poder hacerme de equipo más, este, pues más sofisticado, no más, este, especial para hacer tatuajes, dejar un poco, como ahí en Tabasco no llegaban tanto, todo ese tipo de material, era, era, más bien no llegaba, era muy difícil conseguirlo, todo se consiguiaba más por aquí, o si tenías un, algún familiar o amigo en el gabacho que te lo podía mandar, te lo mandaba. ¿Había tatuadores en Tabasco? Habían dos, pero no, no te, eran celosones, no te, no te decían nada, no se dejaban. ¿Cómo se llamaban? Que los trabajaban, uno, un güey le decían el Sadi, y a otro le decían el Gamo, el Gamo, creo que era de aquí, del DF, pero vivía allá, y el Sadi sí era de allá, y... ¿Sabes en qué colonias estaban? Estaban en el centro, los dos, en la zona remodelada, ahí por Plaza de Armas, de hecho el Sadi estaba en un lugar que se llamaba el Sape, y el Gamo estaba en otro que se llamaba, una tienda, ¿te acuerdas que antes eran tiendas de ropa, no eran estudios? Estaba en otra tienda de ropa que se llamaba Antro, y los dos se tiraban un chingo de calabaza, ya sabes cómo era. ¿Eso que habrá sido en el 93? En el 93, precisamente, entonces, yo llegaba y le quería pedir consejos a un güey, y pues no me los daba, llegaba con el otro y tampoco, o sea, o nomás me choreaban acá, pero no, te decían, no, es que esto, dedícate mejor a otra cosa, ya sabes, ¿no? La clásica. A veces yo siento, tú no sé si te acuerdas, pero en ese tiempo existía así como que una, como una energía de escasez en la banda, nadie te quería decir nada, o si querías ser chalán, o sea, mucha banda te agarraba casi como chacha, en vez de chalán, eras la chacha, ¿no?, el mandadero, o sea, sí está bien limpiar y todo eso, pero a la vez que te enseñen, pero que nada más te agarren para eso y que no te expliquen nada, pues sí se notaba que ya había otra intención ahí, ¿no?, la de tener un empleado sin sueldo y como no te querían enseñar, no, no, era como que sentía que mucha banda tenía esa onda, ¿no?, de no querer enseñar, entonces fue más lírico y en ese tiempo fue más lírico, el aprendizaje fue más echando a perder pieles, no había piel sintética, no había nada, afortunadamente como la banda con la que uno convivía también, ellos tampoco sabían mucho sobre la cuestión artística o estética del tatuaje, y mucha gente solo quería estar tatuada, entonces tampoco era muy exigente en ese aspecto y pues te daban el chance de poder practicar, pero en ese tiempo comencé primero, era una cuestión más de convivencia o de hobby, porque ni cobraba, no, si al caso cambiaba por tacas, ¿te acuerdas antes se cambiaba muchas veces por chamarra, por CDs, por las gabachas esas de doble bocina, ¿te acuerdas? se cambiaba un tiempo, ajá, botas, doctor Martin o siete lejos, siempre había algo que cambiar, pero lo importante en ese tiempo era practicar más que nada, y después cuando comencé a llegar a ferias, y pues así rentaba puestecitos en las ferias, llegué a la de Villahermosa, a la de Ciudad del Carmen, a la de Minatitlán, al carnaval, ¿sabes de quién en Cancún él agarró la máquina? ¿El vato de Minatitlán? No, un compa, sí, un compa del, sí, 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 y este, al principio, pues, este, pues, donde vi que había más mercado, pues, por ejemplo, en ese tiempo las teiboleras empezaban a tatuar mucho, y vi que había, ahí había mercado porque ganaban bien, y pues estábamos chavos de 20 años y quería uno cotorrear, y entonces decía, como veíamos que era una manera de ganar lana, y al mismo tiempo cotorrear, estar con chicas y así, siento que en esa temporada, siento que como que estanqué mi chamba, como que no hubo un verdadero proceso, un progreso en mi, en el nivel de chamba, creo que al principio, como del 93 al 94, sí hubo cierto progreso porque nada más me interesaba practicar, pero de ahí como del 94 al 96, cuando comencé así a tatuar chicas de table, siento que hubo como un estanque porque se me fue así como que ya el amor al arte, como que ya empezaba uno a usar el, sentí que usaba el tatuaje como un medio para lograr un fin, en vez de, o sea, en vez de, o sea, por lo que es el arte, el tatuaje, la esencia, y siento que la misma vida, la misma vida terminó dándome una lección ahí porque, este, después comencé a, cuando, cuando llegaba así a los, llegaba en Minatitlán, estuve llegando a, a unos tables que se llamaba, uno que se llamaba El Diamante, otro que se llamaba Samantas, llegábamos a tatuar a las chicas, y también llegaba un chavo, un gordo que le decían Olmos, pero ese güey, les vendía tacas, y también tiraba coca, y pues yo por, por ahorrarme el ray, como ese güey sabía que andaba en todos los telos, me, me empecé a juntar con ese güey, y una vez lo agarró la tira, y nos pusieron una putiza los dos güey, solo que ese güey pues tuvo, afortunadamente, dijo que yo no tenía nada que ver con lo que él vendía, pues se tiró la bronca él solo, lo encerraron un chingo de años, y a mí me soltaron, pero me quitaron las cosas, y, y esa vez sí, sí escarmenté, porque sí, y esa vez sí, sí me dieron una, una chinga, como que no, no estaba yo acostumbrado a que la tira me, me estuviera madreando con mucha banda, así como mucha, otra banda, y como que dije, no, pues yo creo que, como que introspeccioné un poco, no, me puse a hablar más conmigo mismo, y dije, no, pues, aquí mi error fue esto, no, empecé chido, no, con el pedo de la convivencia, el amor al arte, esto y lo otro, y luego empecé a usar el tatuaje para, pues como un medio para obtener un fin, y terminé llevándome una lección, o sea, la vida siempre te va a poner en tu lugar, esa es, esa es una ley, y de esa nadie se escapa, entonces, a partir de ahí, como que me centré, este, como, ya me había juntado una lanilla, no, tatuando teiboleras, como ganan bien, pues sí, se alcancé a juntar una lana, la primera máquina que compré, de bovina, se la compré al, al, en paz descanse, al, ¿cómo se llama este güey de Puebla? Alfredo Mata, Alfredo Mata, pero no se la compré yo directamente, había un compa que, que era de aquí de Nesa, que llegaba a Tabasco, a, a repartir, así como, productos para pasteles, como Royal, y todo ese rollo, y tenía como que esa ruta, llegaba a Tabasco, digo, hasta Tabasco, y luego pasaba por Puebla, y llegaba hasta Nesa, y así se la llevaba, entonces, le encargué las primeras tintas, y la primera máquina, eran tintas National, ¿te acuerdas? y, una máquina de bovinas, que era mexicana, que se veía que ellos la habían hecho, pero, pero ya era de bovinas, y yo, yo estaba ya bien emocionado, porque, veía que en la, que, que en las revistas puras de bovinas, usaba Paul Wood, y Philip Liu, y Jack Rui, y todos esos güeyes, entonces, ya estaba bien emocionado, y listo para probar suerte, aquí en el DF, pues, casi como el mil usos, ¿no? así de, de casi, casi cruzando la calle, corriendo, cuando estaba el semáforo en rojo, y así, ¿no? entonces, la primera es que vine, vine a una expo, a la del 98, si te acuerdas, cuando vino a Paul Wood, y Jack Rui, y Hanky Punk, y todos esos güeyes, esa vez, vi, di un cambio, mi trabajo, di un cambio muy grande, solo viendo trabajar a Paul Wood, afortunadamente, ese güey, no se mamoneó, fíjate, como los de Tabasco, se dejó, o sea, no te dejaba, obviamente, cruzar adentro de su stand, pero desde donde estabas, te dejaba estar viendo, y creo que estaba tatuándole un cuerno, al Marco Cake, esa vez, al Cake, y creo que el otro día, no me acuerdo si le hice un vikingo al animal, o al Alfredo Mata, pero también, los dos, los dos días, me la rifé ahí, o sea, no me separé, o sea, desde que empezaron a tatuar, no me separé del stand de Paul Wood, y solo viendo, aprendí un chingo, porque, de ahí empecé a practicar, un poco más las sombras, con, pues obviamente, con el equipo limitado, y vi que me empezaban a quedar cada vez mejor, y empecé a regresar, o sea, quise venir a México, más seguido, para conocer más banda, y el primer lugar donde llegué a ver cómo era, cómo tatuaba la banda, era ahí en Tatuajes México, con el Chacal, pero espérame, en el problema, eso fue en el 99, el problema con tu valedor, fue en el 96, ¿no? con el de Tabasco, sí, y del 96 al 98, después de la introspección, ¿qué pasó? o sea, ese fue, no, ese no fue con el 98, ya fue casi en el 97, y ya después de ahí, pues fue cuando te digo, que me junté una lanilla, para comprar equipo, y luego, y luego traté de venir para acá, en el 98, fue ya cuando se hizo la, la expo, ajá, y en el 99, o sea, del 98 al 99, seguí llegando seguido, el primer lugar donde llegué, fue Tatuajes México, pero, ahí no estaba casi, el que estaba, era, siempre ahí era el Gabo, el Chacal casi nunca estaba, entonces, el primer vato que vi, cómo tatuaba, y me dio chance, de verlo tatuar, y me, y me dio consejos, fue el Gabo, de hecho, por un tiempo, sí, como que nos hicimos compas, el Gabo y yo, porque me dejaba preguntarle, y, así sin celos, él me, él me, me explicaba todo lo, todo su proceso, y, y yo admiraba mucho, la chamba del Gabo, porque, era el primero que yo vi, que hacía espaldas completas, brazos completos, entonces, era raro ver a alguien, que hiciera eso, en ese tiempo, entonces, sí, sí me gustaba verlo trabajar, hacía, o sea, cuando, por ejemplo, le caía, luego él me avisaba, cuando, le preguntaba yo, cuando le iba a caer, un trabajo grande, y él me decía, no mira para tal fecha, entonces, en esa fecha, yo venía para ver cómo lo hacía, entonces, o sea, nos hicimos compas, bueno, al menos, en ese tiempo, siento que nos hicimos compas, el Gabo y yo, ya después, una de esas otras, volví a regresar a Tabasco, y volví a venir a México, y me encontré con la sorpresa, de que el Gabo ya no estaba, en Tatuajes México, ahora estaba el Corky, estaba el Carlos Van, estaba el Magic, y Carlos Montiel, el que en paz descanse, y sí, como que me agüité, y dije, chingado, y el Gabo, qué pedo, no, pues que, tuvo una diferencia acá con Chacal, y ya sabes, quién no se ha peleado con Chacal, entonces, se fue, y que se va el Gabo, se fue primero, enfrente a, por el mercado de Medellín, y entonces, pero cuando iba yo, no lo encontraba, no sé, no sé qué, qué pasaba, pero no, no tenía así como que la suerte de encontrarlo, ya después abrieron Tattoo Gallery, y, ahí sí, ahí sí, ahí sí lo encontré, y cuando quise, cuando quise pedir chance, ahí en, en Tatuajes México, estaban todos completos, habían cuatro, era Carlos Van, el Corki, este, Carlos Montiel, y el Magic, y el Chacal ya casi no tatuaba, él nomás andaba haciendo negocios, y todo el pedo, y, y me dijo el Chacal que me esperara, que pues a lo mejor en una de esas, si alguien se salía, creo que querían sacar a Carlos Van, o algo así, que porque no llegaban, no sé qué, que me esperaba, que si a lo mejor alguien se salía, o si corrían a alguien, pues yo tenía el chance ahí de quedarme, pero la onda es que no hubo ese, nunca llegó ese chance, porque, ahí como que el consentido de Chacal era el Corki, una vez el Corki se peleó con el Magic, y como el Magic y yo, ya éramos como buenos compas, pues yo como que, cometí el error de tomar partido, luego uno la caga, la caga uno, la caga uno tomando partido, en broncas que ni son de uno, por dar la cara por Magic, nos corrieron a los dos, pero Magic tenía la ventaja de ser de aquí, él se le hizo fácil irse a su casa a Escapotzalco, y yo decía, yo ahora qué hago, entonces, pues no, no, pues dije, no, yo estaba esperando a que se saliera antes, pero a que se saliera alguien, pero nadie se salió, entonces no debuté ni nada ahí, entonces cuando nos corrieron a los dos, se fue, el Magic se fue a su casa, y yo dije, no, pues ya no puedo quedar así, tengo que hacer algo, entonces, ya ves que está Insurgentes, donde tiene la, donde tiene el, tenía el estudio del Chacal, si le sigues, si le sigues caminando rumbo a, rumbo hacia el norte, llegas a la Glorieta, entonces eso fue lo que hice, llegar primero a la Glorieta, y luego seguir caminando hacia el norte, hasta, hasta donde estaba Galerías, porque ya me había dicho, el Magic creo que me había dicho, que estaban pidiendo, solicitando gente en Galerías, pero no sé por qué, él no había querido ir esa vez, creo que se, se aguitó mucho, él siempre fue como que muy depresivo, cuando lo corrieron, como que se deprimió, y se fue a la casa, y yo sentía que yo no tenía opción, yo estaba en un lugar desconocido, no conocía a nadie, y pues no, no veía yo como si iba a regresarme hasta Tabasco, dije, no, ya tanto pinche esfuerzo, para que regresarme, como que no, llegué hasta Plaza Galería, y llegué ahí con, en Tatumanía, y afortunada, bueno, no sé, afortunadamente para mí, pero se acaba de, haber una diferencia ahí entre el chino, entre el chino con el Gerardo, con el Jerry, y creo que el chino se había salido, tenía un par de días que se había ido, y entonces estaban unos chavos ahí, unos rastosos, unos chavos de rasta, haciendo, haciendo su prueba, y yo le pedí chance al Gerardo, y me dijo, sí, pues haz tu prueba, y si me gusta, pues igual te quedas, entonces hice la prueba y todo, tatué al Magic, le hice unos, si te acuerdas de la, de las calabresas, esas que tenían como unas, unos tubos de máquinas, de Paul Wood, un diseño, ese se lo hice al Magic acá, y resultó que ese fue el que más le gustó al Gerardo, y él me dejó, me dio chance de quedarme ahí, ¿es cuando estaban en el pequeño, o ya están allá en el grande? Ya en el, yo creo que ya era el grande, sí, porque, en el que están ahorita, donde están ahorita, sí, ya era ahí, sí, eso ya fue en el 99, casi 2000, entonces esa vez, pues, tuve la suerte de quedarme ahí, pero no tenía equipo completo, todavía solo tenía una máquina, y ahí estaba el don, en paz descanse también, y, y pues les estaba, les estaba cobrando, porque ese güey les vendía a fiado, y le dije que, le dije que si me daba chance de, o sea, de, de darme material, y que, que acababa yo de entrar a trabajar ahí, que yo le iba, le fuera pagando en Gabón, y me dijo que sí, Simón, así sin conocerme, y pues, y pues ahora sí que sí le agradezco al don, porque por él, tuve el primer equipo completo, así de tubos, y máquinas, tubos, y tintas, aunque sea basicón, pero ya con eso, ya podía ya empezar a chambear, ya normal, ya profesionalmente, podría decirse ahí en, en, en Plaza Galerías, y entonces, ya después le pagué al don, y todo, hasta ahí ya tenía dos máquinas, una de línea, la, la que le compré al, Alfredo Mata, la segunda, fue del don, la del don, no creo que la hizo él, o no sé, este, la segunda se la compré al don, y la tercera te la compré a ti, era una de puma, no sé si te acuerdas, una spalling de puma, una negra, entonces le dije a, me había dicho, porque le dije a, le había dicho al magic, que necesitaba yo una tercera máquina, ya tenía, no, creo que más bien, como que la del, sentía que la de este güey, del, de la Alfredo Mata, como que para línea, era buena, pero no tanto, necesitaba una mejor cita, porque sentía como que, era mejor para relleno, y la del don, era mejor para sombra, y la tercera te la compré a ti, le, porque le pregunté al magic, si donde vendían material, pero que no fuera con el chacal, porque estábamos peleados, con el chacal, esa vez, entonces me, me mencionó que aquí, no pues, no pues, ve a Semca, me dice, pues solo que esos güey, son medio mamones, me dice el güey, a poco si le digo, si, si, porque, no pues con, muy a huevo, y te contestan, a poco si, y si, no que si, y ya venimos, y si, y si, muy a huevo, nos contestaban, me acuerdo, así como que, ah si, cuánto esto, tanto, y esto otro, tanto, y así como que, pero bueno, ya con el tiempo, uno va entendiendo, o sea, los tatuadores, somos redundantes, no tenemos, como que mucho conocimiento, de servicio a clientes, o sea, con el tiempo, hemos ido aprendiendo, aprendiendo un chingo de cosas, de hecho ahora, las campañas de marketing, ya se hacen hasta con ChatGPT, o sea, todo ha cambiado un chingo, todo, todo es muy diferente ahora, entonces, después de que, tenía ya mis tres máquinas, ya fue que, esa vez, esa máquina, fue cuando le acababas de hacer, el Cuauhtémoc, al, al Magic, bueno, al Magic, se lo hice, en Tatuajes México, todavía, pero, pues no lo considero, como debut, porque, pues el Magic era un compo, o sea, nunca tatuó un cliente, oficialmente, entonces, oficialmente, el primer cliente, fue, aquí en Tatu Manía, con el Gerardo, entonces, ahí fue que debuté, pero, me estaba yendo bien, pero, sentía que era, como que muchas, tatuajes chiquillos, las chacharitas, como le decía, el Jason Penagos, esta, si nos iba bien, si, si había chamba, había dinero, y luego, pues, llegaban muchas morritas, allá a cotorrear, y todo, pero, sí, era, en ese aspecto, era agradable, digamos, pero, también, sentía yo, que no, no se iba, no íbamos a, no iba a llegar muy lejos, también, haciendo puras cosas chiquitas, ¿no? De alguna manera, también quería aprender, y practicar más, y después, este, cuando cumplió un año, Plaza Galería, Plaza Galería, perdón, Galer y Tatú, de, donde estaba el Gabo, y el, ese lo abrió, creo que fue el Gabo, el Axel, y el Foco, ¿no? me parece, y el Malas, Héctor el Malas, este, esa vez, cuando cumplió un año, nos invitó el Gabo, nos invitaron allá, a los de Tatumanía, allá, a su aniversario, y ahí conocí a la señora, la fea, entonces, ese güey, fue el que me, ahí me convenció, a contar, güey, que él había ido a Guadalajara, y que conoció al Sammy, me decía, no, que el Sammy, el Sammy es un cholo, bien cabrón, que mueve mucho, y, y, ese güey, duerme en un colchón, acá lleno de billetes, me dice, a la dioneta, güey, sí, y su almohada, también está llena de billetes, acá, como que me empezó a ganar la tentación, y dice, ah, cabrón, empezó a decir, empecé a pensar, dije, como que me voy a ir a Guadalajara, yo también quiero mi colchón, lleno de billetes, yo entremino acá, entonces, después de un año, de estar ya en galería, pues, nos fuimos, el foco, me acuerdo que el foco, se, se había ido a, me había invitado a Cancún, porque mucha gente, en ese tiempo, muchos tatuadores, estaban yendo a Cancún, se escuchaba mucho, de que Piraña, llegaba para allá, que el Chapulín, llegaba para allá, que ya hasta se había quedado, de hecho, Pablo Ash, también había llegado, el año, el año anterior, había, llegaba mucha, había otro, que le decían, el Gilo, había mucha banda, que se estaba yendo a Cancún, en ese tiempo, y entonces, este, decidimos ir, también nosotros, llegué a Alphatius, con el Neri, el Neri, era el que, el Neri, el que rentaba ahí, pero yo pensaba, que era un estudio, y no, era, era como un módulo, donde, donde venden, tiempos compartidos, no tenía, ni pared, ni cristal, nada, o sea, así, y no había mobiliario, nada, o sea, no sé, cómo le hacían esos güeyes, para tatuar, así en el piso, o sea, tenías que ingeniártela, ahí con mesitas, así, todo, completamente improvisado, pero luego, lo que vi, es que en realidad, no había mucha chamba, ahí, estábamos en el Spring Break, y esos güeyes, siempre estaban tatuando, pero pura jena, o dibujando, pero luego, ni cobraban, nomás querían estar así, cotorreando con las morras, con las Spring Breakers, pero yo decía, no, pues yo si vengo a buscar a Jale, pues no, no tengo tiempo, para estar acá, nomás cotorreando, ni dinero, para andar cotorreando, yo tengo que chambear, entonces conocí a Luis Quintero, y me fui a Cozumel, y después de Cozumel, me regresé otra vez al DF, y ya cuando regresé al DF, aquí al DF, ya estaba, ¿Ahí en Cozumel, a qué estudio llegaste? Con el Luis Quintero, no me acuerdo, cómo se llamaba su estudio, ¿cómo madre se llamaba? ¿Había más estudios ahí en Cozumel? Casi no, bueno, solo habían dos, él y de otro güey, que le decían el OFIR, pero al otro chavo, yo no lo conocí, solo conocí a Luis Quintero, no me acuerdo, cómo es que se llamaba, el Tattoo es el estudio, después de estar ahí un rato, me regresé para, para Guadalajara, para acá, y aquí ya estaba el foco, ya listo para irse a Guadalajara, me invitó a Guadalajara, nos fuimos, yo con las ganas de querer tener mi colchón de billete, acá como el, como el Sammy, entonces llegamos ahí a Aztlán, y ahí conocí a Jason Penagos, que en paz descanse, de hecho ese güey me enseñó muchas cosas también, la conocí a Richie Michel, ya estaba el Richie, estaba el Emerson, el dueño, el carlin de nómadas, y estaba, quien más se sabe, había un güey que le decían el Chabelo, no me acuerdo cómo se llamaba este güey, un güey que tenía un chingo de labia, no pues, ese estudio es el que estaba en donde se llama el Chupito, era de, también era una tienda de ropa, era de la mamá de Emerson, pero, o sea, lo dividieron en dos, para tener uno para tatuaje, el otro para tienda de ropa, entonces, imagino que así es como se alivianaba, no nosotros pagábamos la renta, y así alivianábamos la tienda, para que, para que ella no pagara renta, no de todo, o por lo menos para, para que amortiguara un poco el precio de la renta, y nos estaba yendo chido, pero, después salió el chance de ir a Puerto Vallarta, y nos fuimos de vacaciones a Puerto Vallarta, y ya me quedé tatuando también un rato, en un estudio que se llamaba, The Age Tattoo, que era de un camarada que se llamaba Fernando, él era, él era el capitán, primero el capitán de meseros, de un lugar que se llamaba El Su, no sé si todavía exista, ahí en Vallarta, ya después se volvió gerente, y después creo que se fue a Canadá, pero, pues ahí como no estaba en un buen lugar, luego lo cerraron, y me regresé otra vez a, aquí a, a Guadalajara, a Aztlán, y después, otra vez nos volvió a invitar el Neri, o sea, esa vez, ahí andaba el Neri, en Guadalajara, la primera vez no lo cotorríe tanto, no lo conocí muy bien, por eso como que no, no tuve la confianza de, de invitarme a chambear ahí en Fatius Day, pero esta vez sí me invitó, entonces ya teníamos ya todo, ya listo para chambear en Fatius, e íbamos a ir el Richie, el Emerson, yo y el Foco, creo que también, y cuando llegamos, nos encontramos con la sorpresa, de que, el Chacal y Pedro Álvarez, ya, ya, ya le habían ganado el, el local, y valió madres, y pues ya, ya todos estábamos en Cancún, y no nos quedó otra más que buscarle, y pues, yo trae, como ya conocí a Luis Cancún, Quintero, me volví a regresar con el Luis, otros se fueron con el Pepe Medina, el, 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 ese es un ñerazo, era un ñerazo, otros se fueron a Monster, donde estaba, donde estaba Piraña, en Monster estaba Piraña, y, el Beto, creo, y Pedro, Pedro y Chacal estaban en Fatius Day, después de estar un rato, en, con Luis, regresé a Cancún, y, pues, le dije al, al, al Nery, que, pues bueno, que, pues iba, iba a estar ahí en Fatius, de que no se fuera a sacar de onda, pero iba a estar ahí con Fatius, porque, pues no, no había muchas opciones, y estuve un tiempo ahí con el Pedro, pero no había nada de chamba ahí, güey, y la neta, no había nada, güey, nada, nada, nada de trabajo, o sea, pasaba un mes completito, y hacías como dos tatuajes a lo mucho, entonces, dije, no, güey, aquí está muy cabrón, entonces, me salí de ahí, de hecho, hasta Pedro, que era dueño de ahí, también lo terminó cerrando, porque no había chamba, entonces, nos salimos de ahí, y yo me fui para, yo me fui con el Pepe Medina, ahí en Miss Creation, y Pedro se fue con los de Monster, allá con el Boomer y el Piraña, entonces, ahí estuvimos acá, o sea, llegamos a hacer buena amistad con el Pepe, porque conocí a él, al Ray, a su hermano, conocimos al Caracol, toda la banda de Tepito, bueno, la banda vieja, bueno, no todos, pero una buena parte de la banda vieja de Tepito, los conocimos allá en Cancún, conocí también al Ruso, al Gempas Scans, ya muchos de ellos han muerto, fíjate, el Pepe, el Ruso, o el Ray todavía está, el Caracol, yo creo que, espero que ahí esté todavía, y, y pues, fue, pues nos llevamos chido, fíjate, con la banda Oldie, de alguna manera, como que, ya estando en Cancún, como que casi nada, ninguno de nosotros era de ahí, como que, terminamos haciendo que, como comunidad, ahí todos, ahí, el Magic, el Ray, el Pepe, como que, nos volvimos buenos camaradas todos, y, y ahí en Cancún, en el, dos mil, a principio, no, a ver, en el dos mil, uno, fuimos, de ahí nos fuimos a, fue la expo de, de Guadalajara, entonces, fuimos a esa expo, era, yo tenía muchas ganas, ya de competir, por primera vez, de concursar, fuimos a esa expo, de Guadalajara, y, ya sabes, no, el, el que ganó, el primer lugar, de, en grises, fue Piraña, pero lo cagado, fue que él era, uno de los jueces, y, y como que yo me sentí, así como, como que no, no me gustó, esa decisión, y, como que, pues estaba morro, cuando estás morro, te encabronas, de cualquier pendejada, no, como que, entonces, me encabroné, así como que, proyecté todo mi, rencor en eso, no, como que, ah, pinche fraude, que la chingada, y, como que, el Chacal, usó eso, a su favor, como que el Chacal, en ese tiempo, no se llevaba muy bien, con él, tenía unas diferencias, con el Sammy, por la cuestión, de los, de las expos, y así, como que, usó eso, a su favor, me dijo, mira, güey, te hago una entrevista, cabrón, para la revista, de Tatuarte, pero, quiero que, menciones, todas esas cochinadas, que pasan, pero, en realidad, no, no le interesaba, realmente, que, que se mencionara, él, lo que quería, era, tirarle calabaza, al contra, en este caso, era el Sammy, y yo, como estaba, emputado, dije, no, si, a huevos, voy a decir, que, pinches, expos, ya, todo es puro, pinche lucro, ya, no les importa el arte, que, es lo mismo, que seguimos diciendo, hasta ahorita, entonces, si, me hizo la entrevista, salí ahí, tirando, tirando calabaza, y, me, ahí me di a conocer, un chingo, un chingo de gente, me ubicó, porque, acababa de tatuar, al Alex Lanning, me acuerdo, que, en ese tiempo, casi, no había gente, que hacía realismo, aquí, en México, el único, el primero, que vi, que hizo un tatuaje realista, un retrato, fue un güey, que le decían, el rolo, bueno, yo a él no lo conocía, pero, vi sus chambas, también, vi chambas, del Pablo Ash, que vi, una vez, vi un, como, al niño, que trae un casco, de la portada, de YouTube, vi un jale de él, que también me gustó, un chingo, creo que Richie, el chino, el piraña, también hacían retratos, pero, casi todos hacían, de negro y gris, y con sombras, muy, muy básicas, no, como muy tenues, antes no se usaba, tanto el contraste, todo eran como dos tonos de sombra, no uno intermedio, y no más claro, y si me gustaban un chingo, y si se veía bonita, pero, con el tiempo, se terminaba desapareciendo, porque, también, no, no se usaba tanto la línea de 3RL, y se usaba la de uno, y, y se veía también bien al principio, pero, con el tiempo, como que se explotaban, quedaban así, como que, ciertas manchas, o, no, el resultado, no se veía tan chido, entonces, ya cuando, se empezaron a usar las de 3RL, y empezaron a ver, gamas de, de colores más amplias, como, Star Bright, en ese tiempo, Star Bright, ya tenía 24 colores, me acuerdo, entonces, ya con esa gama, empecé a hacer, cuando empecé a ver, los trabajos de Dino Cook, o Robert Hernandez, que, ellos ya metían color, Robert no tanto, no, pero ya le, ya complementaba su sombra, con ciertos matices, ciertas contraluces, y luego ver a Dino Cook, meter un chingo de colores, en el realismo, y en el, la vida marina, en todos los trabajos de, así como submarinos, que él hacía, con, corales, y meter toda esa cantidad, de colores, me empezó a llamar, mucho la atención, y fue cuando empecé, a practicar mucho el color, con, primero empecé, con el Alex Lanning, le hice como unos, unos monitos aquí, de colores, y como él está bien güero, pues nos gustó el resultado, y ya luego tatué al Chinese, otro compa que le decían, el Chinese, que es también, estaba ahí con el Pepe Medina, y tatué a varios, a la, a mucha de la banda, que estaba allá, en Cancún, a la Campanita, al Magic, pues como ese tiempo, estábamos en temporada baja, pues yo para no aburrirme, siempre me ha gustado tatuar, la verdad, yo siento, para mí el tatuar, el acto de tatuar en sí, para mí es como una cuestión, terapéutica, como un estado meditativo, en donde te olvidas de todo, del tiempo, el espacio, y simplemente eres tú, ahí con el cliente, y la imagen, entonces, como que, a mí me gustaba mucho tatuar, la verdad, no me gustaba tanto llegar a antros, a la banda le gustaban, ya sabes, los Reis, y que la Boom, y que esto, y el otro, yo la vano, nunca fui tanto de eso, pero, la manera como yo siempre saqué mi dopamina, o liberé mi dopamina, siempre fue tatuando, entonces, a mí me gustaba un chingo de tatuar, cuando no había, chamba de tatuaje, por ejemplo, en temporada alta de Cancún, en temporada baja, perdón, yo seguía tatuando, aunque sea gratis, pero seguía tatuando, porque, si no, no me hallaba, me desesperaba, me aburría, no, a pesar de estar en la playa, me aburría muy rápido, entonces, a base de practicar, y estar tatuando, así constantemente, como que mi nivel fue, volvió otra vez a subir, por decirlo así, de lo que me he dado cuenta, es que cuando, bueno, a lo largo de estos 31 años, cada vez que he visto el tatuaje, como un medio, para conseguir un fin, de alguna manera, el nivel se ha estancado, como que no he visto un progreso, y cuando me he olvidado, de esa parte del medio, para conseguir un fin, si no simplemente, empezaba a tatuar, solo por amor, o por entrega, o porque realmente me gusta, se ve así como que un, se ha visto un progreso, acá considerable, entonces, en ese tiempo, tuve un progreso considerable, porque empecé a tatuar, a toda la banda, gratis, no me importaba, de hecho, hasta me gritaba, el piraña, me criticaba esa parte, decía, no mames, estás mal acostumbrando, estos cabrones, no, el Pedro Álvarez, me decía, no, estás mal acostumbrando, estos cabrones, me dice, el piraña, también me dijo, nada wey, si fuera yo millonario, también tatuaría gratis, pero no soy millonario, cabrón, yo le decía, pues que no se trata, de que sea, o no sea millonario, pues que, me gusta tatuar, es que si no me aburro, entonces, y aparte, rendía frutos, yo siento que, el tatuaje, te va a dar cosas, proporcionalmente, a lo que tú le entregues, al tatuaje, entonces, entre más tú, te entregues al tatuaje, más cosas chidas, te van a llegar, entonces, a partir de ahí, de esa racha, que tuve, de empezar a tatuar gratis, a toda la banda, y tratar de subir el nivel, el nivel, llegó a subir, a cierta, hasta cierto, punto, que me empezaron, a salir las entre, me empezó, por ejemplo, la entrevista de tatuarte, me llegó la invitación, a ir al gabacho, me empezaron a salir, este, un chingo de invitaciones, entonces, esa vez, nos invitó, el Rob López, vino a una expo, no sé si vino a una expo, o vino a, de vacaciones a Cancún, la cosa es, ahí conocimos a Rob López, estábamos, con el Scrap, y el Tapa, el sobrino, del Chacal, la cosa es que, pues, nos convenció, de irnos al gabacho, y al Laredo, y nos fuimos para allá, pero lo que no me gustó, de ahí, todo estaba chido, pero ya estando, en Laredo, lo que no me gustó, es que ese güey, era coleccionista, de armas, güey, entonces, en el estudio, veían más armas, que tintas, y que cualquier otra cosa, estaba, hubo un tiempo, que, no, ese güey, tenía ahí, un pinche arsenal, ahí, que, que como que, ya no estaba yo, tranquilo, no estaba yo, a gusto, decían, en el momento, en que caiga la voladora, aquí, pues, me van a, aquí me voy, cabrón, entonces, cuando me salió, el primer chance, de irme para Austin, Texas, pues, no lo pensé, no lo pensé dos veces, me fui de volada, para Austin, con unos güeyes, ahí, que me ofrecieron, jale, pero, puta, me salió peor, cabrón, estos güeyes, no nada más, tenían armas, sino también, tenían ahí, toneladas de todo, cabrón, ahí de cristal, y de, y de todo, y dije, ching, aquí va a estar peor, cabrón, y, y lo más gacho, es que ahí, como yo no conocía, no conocía a nadie, me costaba trabajo, decir, hermano, voy a ir a la casa, de tal, o tal, entonces, no, estaba como más difícil, entonces, le marqué a unos camaradas, del aredo, para que me hicieran el paro, para que, llegaran a, pues, a rescatarme, prácticamente, casi me sentía secuestrado, porque no sabía, dónde madres ir, y como estos güeyes, estaban en, en pedos ilícitos, no, pues, tampoco, si, también me daba un poquito, de calambre, no, que, quererme ir, y que estos güeyes, se dieran cuenta, quién sabe, que, que fueran capaces de hacer, o no sé, entonces, le hablé a unos compas, y si, llegaron a la esquina, y, y obviamente, para que estos güeyes, no sospecharan, de que me iba yo a ir, pues, dejé mis cosas, dejé mi equipo, dejé mi ropa, dejé todo, y me fui así, sin nada, entonces, estos camaradas, me llevaron hasta Arlington, Texas, ya después, en, ya después, conocí un güey, en Dallas, en Dallas, en, en D-Town, ahí en Dallas, conocí un camarada, que le decían, el Manny, y ese güey, me alivianó, otra vez con, me alivianó, con material, otra vez, y me dio chance, de estar en su casa, y, de chambear en su estudio, entonces, ahí fue como, otra vez, me, me recuperé tantito, pero, lo que me gustó, lo que no me gustó, de Dallas, es que era, muy, muy este, muy, homie, muy homie, muy homie, muy homie, bueno, no tengo nada, contra los homies, pero, en cuanto al estilo, no me gustaba, que la banda, solo me pidió, un chingo de letter, y un chingo de, de cosas así, de chicano, gangster, que yo no estaba, tan acostumbrado, pero, al principio, como que si me incomodé, pero ya después, me di cuenta, que estaba bien, como experiencia, o como para agarrar, callo, no, pues, está chido, luego agarrar, ya cuando empecé, agarrar fluidez, para la letra, al principio, si me costaba trabajo, era como muy tieso, no, ya después agarré fluidez, y lo empecé a ver, como dinero fácil, pero, ya cuando empiezas, a ver algo, como dinero fácil, otra vez, estás usando, el tatuaje, como un medio, para conseguir, un fin, o sea, entonces, ya no, esa parte, ya no me gustó, no, ya que, cuando se te empieza, a ser fácil, porque ya cuando te sientes, en la zona de confort, ya no estás progresando, ya no estás avanzando, porque ya, ya te quedaste ahí estancado, entonces, me moví de Dallas, Texas, me fui para Nuevo Orleans, después, y en Nuevo Orleans, había un poco más, de neotradicional, o sea, había más tradicional, más neotradicional, y, y como no, no son estilos, que me gusten tanto, practicarlo, pero lo hacía también, como para experiencia, y de alguna manera, yo siento que, todo eso me ha servido, no, porque, en el realismo, al principio, yo tatuaba, como si estuviera dibujando, todo lo hacía, como, como pincelada, como, como péndulo, y, de hecho, así gané muchos premios, gané un chingo de premios, en Estados Unidos, trabajando así, pero después, me di cuenta, que si necesitaba, trabajar de otra manera, un poco más, la técnica, para que, ciertas partes, de colores, quedaran más sólidas, me di cuenta, que tenía que, usar más la técnica, como se usa, en el tradi, o en el neotrad, así como, los circulitos, y ya, cuando se va, cuando vas a mezclar, o degradar, un color a otro, ya meterle, como que el péndulo, no, ya para que no se notara, como, cambia un color, y empieza el otro, así como, como plastas, sino que se viera, así como que el cambio, entonces, así poco a poco, como que, he ido mejorando la chamba, no, viendo, viendo que, digamos, en estilos, como el tradicional, digamos, tanto el japonés, como el americano, el europeo, son técnicas funcionales, por decirlo así, o sea, todo, todo, se trabaja, a base de línea, línea y saturación, no, línea y saturación, pero, eso no significa, que, como son técnicas, funcionales, todos tengamos, que hacer exactamente, eso, no, podemos usar la técnica, pero no, no, no el estilo, no, puedes tú hacer, tu propio estilo, o tratar de llevar, tu propio lenguaje, dentro del tatuaje, pero usando técnicas, funcionales, no, como es, en este caso, pues, yo sé que, eso de meter, el relleno sólido, es funcional, para la durabilidad, ya se lo estoy agregando, al realismo, por ejemplo, y así, sucesivamente, pues, uno va, va aprendiendo, cada vez más, ya después salió, pues, el iPad Pro, ahorita ya salió, la inteligencia artificial, y ahí va uno tratando de, pues, de adaptarse a lo que va saliendo, porque si no, quieras o no, se va uno, es muy fácil estancarse, es muy fácil quedarse, e incluso retroceder, lo que también me he dado cuenta, con los años, es que, muchas veces, estancarse, no solo es una cuestión, no es, no es una decisión, nada más, pasan cosas, a veces pasan cosas, que te deprimen, que te tumban, mucha gente, mucha banda no se levanta, mucha banda lo hace, entonces, yo siento que todo eso, también tiene mucho que ver, ¿no? Cuando estábamos más chavos, me acuerdo que el Magic y yo, éramos como muy criticones, de la banda que se estancaba, por ejemplo, veíamos a alguien, por ejemplo, no vamos a dar nombre, pero X persona, no, mira, te acuerdas que ese cabrón, fue muy famoso en tal tiempo, mira ahorita la chamba, ¿qué hace? No mames, entonces, pero con el tiempo, te vas dando cuenta, que muchas veces, son cuestiones ajenas, no, todos pasamos por momentos, duros, difíciles, y hay banda que simplemente, muchas veces le cuesta, trabajo levantarse, esos momentos, las herramientas, para levantarse, y son cosas que, y a veces las tenemos que, de alguna manera, las cosas que nos pasan, las más difíciles, las tenemos que adrenal, de alguna manera, siento, puede ser con terapia, con psicólogo, con meditación, en mi caso, a ti te gustan los perros, también, entonces, para mí, la convivencia con los perros, es una manera muy chingona, de drenar, también, todo eso, las cosas que pasan, las cosas desagradables, o cuando las cosas no van bien, siento que con los perros, dreno mucho todo eso, ellos, pues, tú sabes, los perros son amor incondicional, son lealtad, son, pues, todo lo más chingón, que uno se puede imaginar, en este mundo, lo tienen los perros, no, o muchos animales, en general, pero, pues, como los perros, en este caso, son como los que, con los que más convivimos, siento que, lo, lo, lo recibimos más de ellos, no, de ellos, en este caso, me he dado cuenta, también, de eso, porque, cuando estás chavo, pues, no, uno no ha vivido lo suficiente, no, ya cuando te empiezan a pasar cosas, y te das cuenta, como ciertos, ciertas circunstancias, te dan el bajón, o te estancan, o simplemente, de repente, vienes a ver, que ya pasaron, tres, cuatro años, y no ves una evolución, en tu chamba, ni en ti, como persona, es cuando hay que, siento que hay que introspeccionar, cada, cada cierto tiempo, para, para agarrar la onda, saber en dónde está uno parado, qué hay que hacer, y cómo poder continuar, porque, es muy fácil deprimirse, es muy fácil, muy fácil quedársela, y pues, en este caso, como en mi caso, el tatuaje ha sido como mi terapia, siempre he procurado, como que, todas las cosas que van pasando, todas las cosas negativas, o desfavorables, con el mismo tatuaje, trabajarlos, o con mis perros, o incluso voy a terapia, con psicólogos, antes nos daba, un poco de vergüenza, relacionábamos, las cuestiones, de psicólogo, de psiquiatra, con que está uno loco, pero más bien, si uno no lo hace, es cuando sí puede uno, llegar a tener problemas, serios, en este caso, se relaciona con debilidad, ¿no? Sí, entonces, en este caso, sí, yo sí les recomiendo, a toda la banda, sobre todo, los que vamos empezando, ¿no? y, este, pues mejor, este, continuar, cada quien hacer su, su proceso, o sea, trabajar, echarle ganas, y, y respetar el proceso, de los demás, porque uno no sabe, lo que va a pasar, y cuando menos, uno se lo espere, puede pasar algo, que nos tumbe, y difícilmente, nos podamos, nos podamos levantar, o sea, después de que estuve, en el gabacho, bueno, en el gabacho, estuve, del 2002, por decirlo, así, del 2002, al 2010, que es,